Se llena mucho y se quedan sin subir todos los locales y la gente está desesperada, sin saber a dónde cargar y se recorren toda la terminal en todos los locales y no hay eso de ningún lado. ¿Cuánto carga comúnmente la gente, una idea así general? Depende de gente que carga todos los días, a veces 30 pesos, 40, 50 pesos, que como que todos los días está cargando y otra gente directamente carga para la semana 200, 300 pesos. ¿Y el sistema se satura por falta de internet o por otra cosa? No, a veces por falta de internet puede ser y a veces está bien el internet en todos lados, pero quizá es porque hay mucha demanda y tal, también puede ser, pero directamente se corta el sistema en todos lados. Sí, mucha demanda hay del sistema de las subes, muy seguido se está cortando. ¿Y cada kiosco tiene como un saldo total para cargar subes? Claro, tiene su saldo cada uno y bueno, cargan lo que pueden cargar. ¿Y esto se agota en algún momento del día? Sí, se agota. Y acá en la terminal hay mucha demanda. Todos cobran, 2 pesos, 3 pesos, hasta 5 pesos me han cobrado a mí. ¿Y les dicen por qué? ¿Hay algún motivo? No, en adicional lo único que nos dicen, que es una adicional por la recarga, pero después no. ¿No queda otra que pagar? Claro, porque necesitamos viajar sí o sí. ¿Es más barato viajar en colectivo? Sí, porque en Remi sale un recargo, alto comedero. Yo vivo en León, también lo mismo me sale recargo. Es horrible porque a veces uno no tiene como viajar y bueno, hay que esperar o no sé, o pedirle prestado a otra persona para que no haga pasar, para poder subir el polio. Sí, para viajar. ¿Y le cobran estos 2 o 3 pesos extras? 5 pesos no cobran. Se cayó el sistema y no quieren, no es tema. Entonces, mira, y cobran 5 pesos, en otros 3 pesos. Así que no, estamos así que... ¿Y si no cargamos la sube, no viajamos? No viajamos, y mira, ¿y ahora cómo hacemos para viajar? Es un problema, porque después no tenemos con qué pagar, con plata no se paga. ¿Qué le dicen? ¿Por qué no hay sistema? Porque se cayó el sistema y por muchos motivos. Y yo, 150 lo mínimo, porque no puedo. Yo trabajo, hago bolsito para vender y no me alcanza.